Introducción a las cuentas de la autopublicación. En esta lección cubriremos la cuenta que necesitas para autopublicar libros, las dos cuentas que puedes abrir para autopublicar audiolibros, lo que necesitas para poder configurar estas cuentas, mi recomendación. Bueno, empecemos con la cuenta que necesitas para autopublicar libros. La única cuenta que necesitas para autopublicar libros es una cuenta de Amazon KDP. A través de una cuenta de Amazon KDP puedes autopublicar libros electrónicos y libros impresos. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede abrir una cuenta en Amazon KDP. Es totalmente gratis abrir una cuenta de Amazon KDP y autopublicar libros. Las dos cuentas que puedes abrir para autopublicar audiolibros. Tenemos dos opciones. La primera opción es crear una cuenta en ACX. ACX es Audiobook Creation Exchange. A través de esta página podrás distribuir tus audiolibros a través de los canales de venta líderes de los audiolibros, que son Amazon, Audible y iTunes. El problema principal con ACX es que para poder crear una cuenta en ACX, hay múltiples requerimientos que voy a cubrir luego. La segunda opción es crear una cuenta en Authors Republic. ¿Qué es Authors Republic? Authors Republic es un servicio que te permite subir tu audiolibro en su plataforma y luego ellos lo distribuyen a través de múltiples canales de venta de audiolibros. A través de una cuenta de Authors Republic podrás subir tus audiolibros en 48 canales de venta, incluyendo Amazon, Audible e iTunes. Entonces, ahora hablemos sobre lo que necesitas para poder configurar estas cuentas. Empezando por Amazon KDP. Amazon KDP es la única cuenta que necesitas para autopublicar libros electrónicos y libros impresos. Para autopublicar en Amazon KDP solo necesitas tu nombre, tu dirección y tu número telefónico. Esta información puede ser de cualquier país del mundo. No hay restricciones. Necesitas el nombre de tu banco, el número de tu cuenta bancaria y el número de ruta. Esto, claro, va a depender de tu país porque Amazon no le paga directamente a ciertos países en el mundo. Por eso, te recomiendo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. He creado un video paso a paso que te enseña exactamente cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos desde tu casa. Gratis. Lo encontrarás dentro de este mismo módulo. También necesitas tu número de identificación fiscal o tributaria. Es lo mismo. Esto es un número que todo el mundo tiene. Puede ser de una persona o una empresa. Puede ser de cualquier parte del mundo. No importa el país. Nuevamente, Amazon KDP no tiene restricciones. Eso es todo lo que necesitas para autopublicar libros en Amazon KDP. Ahora cubriremos lo que necesitas para poder crear una cuenta en ACX, que es una de las dos opciones para autopublicar audiolibros. Actualmente, ACX está abierto únicamente para los residentes de los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, que tengan una dirección postal, un número de identificación tributaria local válida y datos bancarios para uno de estos países. Si no eres residente de los países elegibles para ACX, entonces tienes dos opciones. La primera opción es subir tus audiolibros a través de Authors Republic. Esta opción es totalmente gratuita. La segunda opción es incorporar una empresa en Estados Unidos y abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Si haces la opción número dos, espera gastar alrededor de 370 dólares en el costo de incorporar la empresa. Ahora, cubriremos lo que necesitas para poder crear una cuenta en Authors Republic, que es la segunda opción para autopublicar audiolibros. Authors Republic está abierto para personas y empresas en todo el mundo. Lo único que necesitas es tu nombre, tu dirección y tu número telefónico y una cuenta de Paypal. Abrir una cuenta de Paypal es gratis y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Y finalmente, tu número de identificación fiscal o tributaria. Si no eres residente de los países elegibles para abrir una cuenta en ACX, entonces te recomiendo abrir una cuenta en Authors Republic. Esta opción es ideal para la mayoría de las personas, ya que no necesitas incorporar una empresa. Puedes publicar audiolibros desde cualquier parte del mundo. Mi recomendación. Si no eres residente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Irlanda, entonces abre. Si no eres residente de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Irlanda, entonces abre una cuenta de Amazon KDP y abre una cuenta de Authors Republic. Cuando comiences a generar ganancias con tu negocio de autopublicación y tengas el dinero para invertir en la incorporación de la empresa en Estados Unidos, entonces incorpora la empresa. Y al incorporar la empresa, podrás autopublicar audiolibros directamente a través de ACX.com. Y así ganar un mayor porcentaje de regalías en las ventas de todos los formatos de tu libro y audiolibro. Eso es todo por esta lección. Nos vemos en la próxima.